Y me mataré Ya está Uno Uno Uy, este Este es muerto Que bueno Van a revivir, van a revivir Fíjame, me lo he saltado yo aquí Uy, porque me he saltado yo Uno menos Notas detrás Detrás del cacharro de testa Ya lo veo Le he dado Le he dado al otro Uno Ay, Torito, que te he cogido otra vez Uy, hemos ganado Sí, señor Qué bueno Sabe por qué